En el Patinódromo Municipal se cumplió Campeonato Departamental de Patinaje. Pues realmente es satisfactorio ya que nosotros como comité nos reunimos los clubes que estamos afiliados a la Liga. Este departamental prácticamente estaba perdido para Barranca Bermeja, entonces obtuvimos un compromiso nosotros como comité. Clubes de Barranca Bermeja y del área metropolitana se dieron cita en el Patinódromo. Este evento contó con más de 25 clubes a nivel departamental, fueron más de 250 patinadores. Los clubes que participamos aquí de Barranca Bermeja que nos fue supremamente espectacular, muy bien, hicimos respetar la casa. Fueron los clubes dragones, panteras, infantas, san silvestre, delfines. Buen nivel se presenció por parte de los corredores del puerto petrolero. Son clubes que nosotros venimos siempre participando en cada una de las paradas que se hace a nivel departamental en la ciudad de Bucaramanga. El nivel, le cuento que vamos, como dice, de nuevo en empinada, o sea, vamos bien, vamos subiendo, ya que de nuevo en Santander hubo un selección Colombia que fue Jacobo Mantilla que es santandereano. Ahora los patinadores se preparan para representar a Santander a nivel nacional. Para ahora exactamente viene para categorías prejuveniles, vamos a participar dos clubes de aquí de Barranca Bermeja, el nacional en el Envigado que es puntuable, ese se realizará en el Envigado el día martes al día domingo, participará en el club San Silvestre y el club Panteras. Los clubes de la ciudad esperan antes de que finalice el año de nuevo tener esta clase de eventos en el puerto petrolero.